hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa o bienvenidos si es que este vídeo es el primer vídeo que están viendo de este canal o en este canal si es que esta es la primera vez que me están escuchando porque de repente va llegando gente nueva me está descubriendo gente nueva no y este ustedes del título en el título del vídeo están viendo de qué se trata este videito cortito digamos así y es que la idea de este de este vídeo me la dio una persona y se me hizo una buena idea que digamos que tiene que ver con mis vídeos en méxico versus lituania donde yo comparo a méxico con lituania yo soy lituana que lleva viviendo en méxico unos cuantos años antes había venido aquí a estudiar y también de vacaciones así que pues tengo mis experiencias mis opiniones tal vez o lo que sea y más o menos voy comparando en mis vídeos esos vídeos a lituania con méxico y este a la mayoría de las cosas son mis experiencias pero también en algunos casos son experiencias de otras personas otros extranjeros que viven aquí y nada entonces dije esta idea de hacer una vídeo de preguntas y respuestas sobre el lituania en mi país me parece una buena idea no a lo mejor a al menos hasta el momento puede que en esos vídeos unos cuantos que he subido no haya contestado contestado alguna pregunta que ustedes se llevan teniendo desde hace un rato una duda tal vez tal vez tal vez no sé alguna curiosidad yo que sé y por esto este vídeo yo espero debajo de este vídeo sus preguntas relacionadas con mi país a lituania espero poder contestarles a todas esas preguntas espero tener la respuesta a ellas digamos así y también espero obviamente recibir más de uno o dos comentarios o sea para que valga la pena arreglarme y hacer vídeo porque si reciba solamente uno o uno o dos comentarios pues ya se los estaré contestando por escrito necesito recibir no sé al menos siete u ocho comentarios verdad para poder grabarles el vídeo de respuestas sobre mi país y nada entonces espero sus comentarios les mando muchos besos y abrazos trataré de grabarles las respuestas a lo más rápido posible obviamente y nada se me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye